El día de hoy vamos a mantener una conversación con el candidato del Partido Socialista, Listas 17 Él está por la zona norte de Quichincha ¿Cómo está dividido? Bueno, ya vamos a hablar de eso Más bien, empecemos presentándote Javier, bienvenido a Hoja de Ruta Muchas gracias por estar aquí Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos Sobre todo para los radioescuchas y las personas que nos escuchan a través de los medios de comunicación de TikTok, Facebook, Instagram Todas las plataformas Igual para ti, mi querido Guillermo Un saludo especial para tu equipo de trabajo Bueno, en primer lugar, agradecer este espacio, este espacio importante para un poco ir comunicando que la gente también me conozca que vea de dónde vengo, qué es lo que he hecho A propósito, ¿de dónde vienes? Soy de Quito ¿Barrio? He vivido en varios barrios en Quito desde el norte, el sur y el valle La mayor cantidad de tiempo en el norte, eso sí ¿Cuál es el barrio en el que te enseñaste mejor? ¿O viviste más tiempo? La mayor cantidad de tiempo que llevó casi 13 años, el barrio de la Vicentina Ah, en la Vicentina Que es un barrio histórico, clásico muy cerca de la floresta Estás entre el norte y el sur La Vicentina forma parte de la circunscripción del distrito norte, ¿no? Ajá Para igual algunos de los televidentes de los radioescuchas Sí, porque a veces hay esa crítica Dicen que se candidatiza a personas que no son del sector Y eso creo que ha pasado muy comúnmente En este caso, más bien tú estás dentro del sector al cual vas a representar Totalmente ¿Cuántos asambleístas eligen en Pichincha? A ver, en Pichincha se escoge 19 asambleístas ¿Ya? Ya Por la circunscripción sur se escoge 5 Por la circunscripción de parroquias rurales se escoge 5 Por la circunscripción del resto de cantones que aglomera Cayambe, Mejía, Rumiñau Se escogen 4 Y esta vez, por la circunscripción norte se escogen 5 Se subió uno en todos los distritos a excepción de cantones Claro, porque es en función de la población Si la población aumenta, los números dan para subir el número de representantes De representantes y curules que se va escogiendo Exactamente Y a ver, un poco de antecedentes también ¿Qué eres? ¿Qué has hecho en la vida? ¿De dónde provienes? A ver, contarte un poco quién soy Yo soy un joven, tengo 27 años Soy profesional He estudiado derecho He estudiado ciencias políticas Cuento con un máster también en Derecho y Procesal Penal He estudiado mediación Bueno, a lo largo de mi vida Una de las cosas que más me gusta es estudiar Prepararnos Pero con un objetivo claro A mí me gusta la política desde muy joven Desde muy joven Siempre he visto a la política como una forma de generar algo De generar un espacio Siempre he estado vinculado a sectores populares también Que me han permitido ver también cuál es la realidad de las personas Entonces, ahí es cuando nace mi gusto por la política Más o menos a los 15, 16 años En que yo empiezo a ver como la política Como una forma de ayudar a las personas Y en ese ámbito digo, bueno Y esto recogiendo las palabras de mis padres Bueno, si quieres ser bueno en algo Tienes que estudiar, tienes que prepararte Entonces yo decía, bueno Veía la mayor cantidad de políticos Y casi ninguno había estudiado ciencia política O se había preparado para ser político Y eso es un poco lo que intento reflejar Hay que incluso prepararse para estar en la política Y eso es lo que he hecho Estudié, me he preparado He querido empezar a ver cuáles son los espacios Donde también se puede incidir He formado parte de diversas organizaciones sociales Fundé la red de estudiantes Quito Una organización pequeña de estudiantes Que buscaban eso Participar en política No solo la política electoral Ni la partidaria Sino política Porque todos hacemos política Los periodistas hacen política Los médicos hacen política Las organizaciones sociales hacen política Y eso es lo que yo quería un poco diferenciar Y es desde ahí cuando yo empiezo Un poco a meterme más Entender que también La única forma actualmente en este país De hacer política Ya política electoral Es a través de los partidos políticos Que son esa parte de la sociedad Incluso de ahí mismo viene la palabra partido Que es una parte de la sociedad Que busca representar a ella Entonces ahí es cuando empiezo A entender igual Mi formación estaba basada en eso Y entender cómo funciona el sistema político El sistema electoral El sistema democrático El sistema de partidos Y empiezo un poco ya a excluirme más Y conocer diversas organizaciones políticas A nivel general Pero empiezo a tener un mayor acercamiento Con el Partido Socialista Ecuatoriano Yo te iba a preguntar ¿Cómo te defines políticamente? ¿Cuál es la ideología que acoges? Yo me defino como una persona de centro izquierda ¿Por qué centro izquierda? A ver, ¿por qué centro izquierda? Porque yo creo que ya hablar de ideologías Totalmente de un lado o del otro Y es muy complicado Pero no será eso precisamente parte del problema No solamente del Ecuador Sino del mundo En que nos queremos abstraer Digamos de una definición Y esas indefiniciones son las que causan Todo el desastre que estamos viviendo Porque mientras no haya definiciones No haya radicalidad en la propuesta de izquierda Vemos que la ultraderecha El fascismo, nuevamente el neofascismo Y el neoliberalismo avanzan a pasos agigantados Bueno, sí En esa parte creo que hay una discusión Bastante teórica De los conceptos de izquierda, derecha y centro Que a lo largo del tiempo También creo que la globalización Ha cambiado un poco ese pensamiento Porque ahora es difícil Considerarte de izquierda Totalmente A ver, porque acordémonos Incluso en la historia Antes no era solo socialista o comunista Era socialista Trotskista Marxista Y una serie de istas Que ya en la actualidad Esos términos ya se han ido perdiendo Porque hay otras formas De ir pensando Cómo funciona la política Ahora, también estoy de acuerdo Que sí Hay que tomar una postura política Y con base a esa postura Decir, bueno Esto es lo que voy a hacer Y es lo que por ejemplo Vemos la Claro, y sin miedo Y es lo que por ejemplo hemos visto Me daba mucha risa Cuando Daniel Novoa En sus propuestas En las entrevistas que hacía Decía que era una persona de izquierda Completamente alejada A lo que siempre ha venido pregonando Y a lo que pregona en la actualidad Entonces, claro Esas definiciones Incluso en ciertos momentos Es decir Si soy de izquierda Solamente para llamar el voto Pues no son las que deben ser Tomadas en cuenta Y no creo que son las válidas tampoco Bueno, nosotros siempre hemos hecho Una crítica Al vaciamiento de ciertos conceptos O sea Si nos definimos Como un medio de comunicación En nuestra línea editorial Estamos orientados Hacia la izquierda política Y por eso Siempre va a ser para nosotros Un gusto Generar espacios De debate De diálogo Dando más Importancia A los sectores O a los actores políticos De izquierda Por esa razón Que cuando piden un espacio Sin duda Decimos Ven, no hay problema Acá tienes El chance Porque Los medios de derecha De pronto No te dan El suficiente espacio Sin embargo Claro La disputa Por el relato Por todo lo que Quiere imponernos La derecha Quiere imponernos la derecha Es día a día Y de alguna manera Gracias a las actuales tecnologías Creo que vamos creando una brecha Y eso hay que Hay que seguir Trabajándola Bien Yo creo que Pasemos directamente A tus propuestas Me llama la atención El tema Del extractivismo ¿Qué planteas Al respecto? Desde el Partido Socialista Y desde mí Como candidato Para estas elecciones Nosotros estamos Totalmente en contra Del extractivismo Es una postura marcada Muy diferente de otras Y por eso te decía Pseudo izquierdas Que te dicen Bueno, somos de izquierda Pero te dicen No, no Si hay que Hay que fomentar El extractivismo La minería La contaminación Y bueno En esa parte Nosotros estamos Totalmente en contra Porque ¿Qué se ha visto? Claro, te dicen El extractivismo Te genera empleo Te genera recursos Puede ser que En gran medida Sí Te puede generar Una cierta Genera recursos Pero la mayoría Se lleva a las empresas privadas Casi que al Estado Al país No le queda nada Y más pagas Incluso en remediaciones Ambientales Que los propios recursos Que te genera Hacer esos 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 procesos De extractivismo Sobre todo en la Amazonía Y sobre todo en los sectores Que más sufren Por este tipo de situaciones Y son los que más Pobreza tienen Ellos son los que dan Supuestamente la cantidad De recursos Que genera este tipo De situaciones Pero son los que más Viven índices de pobreza Entonces Entender que por ahí Está esta solución Para que se pide la pobreza Está muy complicado Digo, pero de todos modos Hay un dilema Porque no podemos negar Que los recursos Petroleros Han generado Presupuesto Para el país A ver Totalmente Pero recordemos Que antes de que Existiera el boom Petrolero De que el país Empezara a formar Parte de esta denominada Cambio de la matriz Productiva Y que ahora el país Se convirtiera En un país petrolero Pues el país No dependía Netamente del petróleo Además ¿Qué es lo que ha hecho También que simplemente Seamos dependientes Seamos dependientes Donde no hay agua Donde no hay agua Donde porque no hay agua No tenemos electricidad Y eso genera una serie De cantidad de problemas Es la causa del impacto Ambiental que ha generado Pero mira Cuando hablamos de extractivismo Tenemos que tomarle Un concepto más amplio Porque no es solamente Explotar petróleo No solamente es Explotar la minería Extractivismo A la final También son las hidroeléctricas ¿Qué haríamos al respecto? Es justo Y es por eso El problema que estamos pasando Porque nos volvemos Dependientes de una sola forma De este tipo de energías No renovables Y no vamos A las energías renovables Que son las que necesita El país La fotovoltaica La energía eólica Otro tipo de energías Que es lo que Que es lo que producen Lo que estamos pasando En este momento Momentos de estiaje Donde estamos completamente En la mayoría del país Casi sin energía eléctrica Y lo que generan Es que estemos Rogándole a Dios Para que lleve Cuando vemos Que los pronósticos Están hasta abril Que probablemente No tengamos las lluvias Suficientes Para la capacidad energética Que necesita el país La demanda energética Que necesita el país Pero miren Respecto a la energía Hay voces también Que plantean Que hubo un plan maestro De electrificación Que no se cumplió Entonces aquí También al parecer Hay una clara intención De por medio De dejar Que se destruya El parque eléctrico Digamos O todas las centrales Eléctricas Termoeléctricas En especial Para llevarnos Esta crisis Y con eso Generar la privatización ¿Cuál es tu opinión Respecto a la intención De privatizar El sector eléctrico? Sí Privatizar el sector eléctrico Lo único que genera Es que unos pocos Personas Generen riqueza Recién escuchaba Algunos datos Y por ejemplo Producir energía eléctrica A través de las hidroeléctricas Nos cuesta Dos centavos El kilovatrio Mientras que Producir energía A través de Por ejemplo Estas barcasas Nos cuesta Diecisiete centavos Es decir Casi diecisiete veces Quince veces más De lo que Nos cuesta producir Energía eléctrica A través Por ejemplo De estas hidroeléctricas Que son del Estado Y no arrendar hidroeléctricas De empresas privadas Que hay un tema Hay un tema interesante Y que hay que entender Esta crisis energética A quien más le hace bien Son a los ricos A los que Se benefician De la venta Del diésel De la venta De los generadores eléctricos Del alquiler De estas barcasas eléctricas Ahora Respondiendo Lo del plan maestro De energía eléctrica Sí Totalmente No se cumplió Creo que La mayoría De los últimos gobiernos Lo que más Velaron Es por sus bolsillos Por sus intereses Por sus negocios Escuchaba también Que la mayoría De termoeléctricas Que no utilizan Agua Sino otro tipo De energía Para producir Electricidad No están mantenidas No le dieron mantenimiento Entonces Es que era obvio Lo que iba a pasar Entonces No preveyeron Lo que Lo que estaba pasando Lo que iba a pasar A pesar de que En ciertos organismos En ciertas instituciones Ya les advertían Del estiaje tremendo Que iba a pasar El país Pues dejaron Que las cosas Sucedan como así Y abandonar Muchas de las termoeléctricas No están en funcionamiento Creo que su mayoría Y es lo que genera esto Que ahora en la actualidad Dependamos de que Como les decía De que Diosito Nos mande el agua Para que las hidroeléctricas Funcione Y es lo que genera esto Los recursos del estado Bien administrados Que los recursos Del estado Lo que produce El petróleo O la minería Sean bien administrados Y sean en favor De la mayoría Ecuatorianos Porque Los ecuatorianos Somos dueños De los recursos del estado Lo que pasa es que también Nos han hecho creer Que los recursos No son nuestros Son del gobierno De turno Y el gobierno de turno Puede hacer lo que le da la gana Totalmente de acuerdo Creo que Digamos En esa forma Necesitamos Ahora Medidas inmediatas Ya luego Si podemos hablar De medidas a corto Mediano Y largo plazo Para cambiar este problema Sí Pero totalmente O sea Ahorita sería impensable Decir No No utilicemos Estas hidroeléctricas Porque sí También son Extractivismo No O sea Tampoco Creo que por ahí va el discurso Pero sí también empezar Pensar a futuro Es que ese es el problema También De la mayoría de gobiernos Que pasa Es solamente Ven su espacio Su nicho No dicen Va a haber un estiaje Vamos a empezar Y eso es lo que le ha faltado Mucho Sobre todo A los últimos tres Tres gobiernos Siempre piensan En sus intereses No ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál es el proyecto país? ¿Cuál es el proyecto a futuro? El proyecto de Estado Políticas públicas de Estado No de gobierno Eso es lo que le falta Le ha faltado a este país Políticos honestos Que en verdad Digan Bueno Tal vez Esto se vea Los resultados En cinco o seis años Pero el país Va a tener La capacidad energética Para afrontar Un estiaje No, no, no Solo piensan en lo de ahora En lo coyuntural En los votos En ahorita Desfilar en Durán Con una caravana De militares De policías De salir en el TikTok Es lo único que piensan No piensen En un proyecto País Y eso es lo que nos ha generado Esto Que no se siga un plan Ya No importa la línea política Que sea Del partido que sea Pero si ya había un plan Que te decía Esto es lo que iba a pasar Esto lo hay que hacer Cada año Hay 500 Megavatios Que se incrementan De necesidad De demanda En el sistema nacional Tenemos mil Megavatios De déficit Entonces vamos a necesitar Producir más Pues no lo toman en cuenta Y solo esperan A que llueva Eso es una falta De empatía Con la gente Porque claro Ellos tienen Sus generadores eléctricos Muchos han dicho Pero compren Sus generadores eléctricos Esa es la solución O vayas en Miami O vayas en Miami O vayas en Miami Vaya celos Una indolencia tremenda Que es lo que nos muestran Estos gobiernos O sea ¿Tú estarías de acuerdo En que Si un gobierno Lo hizo mal El que asume El gobierno Tiene que hacerlo mejor? Tiene que solucionar A ver Primero tiene que hacerse cargo De lo que está haciendo De su cargo Propiamente dicho Por ejemplo No estar culpando De que ya O sea Sí Puede ser que Algunas cosas En otros gobiernos No se hayan hecho bien Pero Por eso estás de presidente Para eso estás de gobierno Haz las cosas Y mejor Y como digo Siempre pensando también En Ecuador De que es lo que va a pasar En el Ecuador del futuro No aplicando políticas Coyunturales Como las llamo yo Que únicamente Lo que quiere es Los votitos Lo de ahorita Y el país destrozado En cinco o seis años Si no cambiamos Actualmente Lo que se viene Porque La demanda De energía eléctrica Los 500 megavatios Eso se va a mantener No es que luego va a bajar No, no, no No va a ser así Entonces si es que el país No adopta medidas Si es que el gobierno No adopta medidas También a largo plazo Esto lo va a seguir El siguiente gobierno Y el siguiente gobierno Y si es que no existe Un gobierno responsable Que piense más en el país Que sus intereses personales Pues vamos a seguir En esta crisis Ya Mira que Otra de las necesidades Sentidas de los ecuatorianos Es el tema de seguridad No sé si es Más importante Pero va como a la par De la inseguridad Con el tema eléctrico ¿Qué hacer ahí? ¿Qué has pensado? ¿Cuáles son las propuestas Que ustedes van a llevar? Si es que Logran el gobierno Para De alguna manera No sé ¿Cómo Expresar? Porque el tema No es fácil O sea Se puede decir Muchas cosas Pero la penetración Del crimen organizado En instancias Del gobierno Es una realidad ¿Qué hacer al respecto? A ver En el tema de seguridad Creo que En estos últimos momentos Se ha desdibujado un poco Se ha minimizado un poco Pero ha seguido sucediendo En este Ferial fin de semana Existieron 23 muertes Violentas en el país O sea Los muertos Se siguen contando Sobre cantidades industriales Así que Es un problema Que sigue latente Lo que tú has dicho Las organizaciones criminales No es que Porque no hay energía No van a seguir operando De hecho Creo que aprovechan más Este tipo de crisis Donde Aumentará el desempleo Donde aumentará La crisis económica Y lo que generará Es que ellos Estén A la orden del día Por ejemplo Para cortar niños Adolescentes Y sumarles a sus filas Pero ahora ¿Qué hacer? Desde la propuesta Del Partido Socialista Tenemos a nuestro candidato El abogado Pedro Granja Experto en criminología Ha estudiado Antimafia Ha estudiado En las mejores universidades Este tema Es creo que El único candidato Que en verdad Puede decir Sí, yo estudié Yo me preparé Yo trabajé Yo hice esto En justo el problema Que estamos atravesando Que es la inseguridad En este escenario No quiero mucho hablar Del tema del ejecutivo Porque mi rol De ser el caso De llegar a la asamblea Va a estar orientado A la legislación Y la fiscalización Pero que hay Más que Legislar Más y más Leyes Que creo que nosotros Ya estamos sobrelegislados Hacemos dos consultas Populares Para hablar de lo mismo Para decir Sí, haga lo que Tenga que hacer Con las mafias Creo que no va Por ahí el tema Creo que va más Por un ejercicio De fiscalización Que va en torno Al ejecutivo Y que ahí por ejemplo Creemos que el plan Del Partido Socialista Ecuatoriano A la cabeza De nuestro candidato La presidencia Pedro Granja Ha pensado En que Primero la seguridad Es un fenómeno Multidimensional Que no es solamente Dar palo No solamente Lo que te decía Sacar a todos Los militares A los policías A Durán Y hacer un desfile militar Y así se resuelve El problema El problema Para nada Es un fenómeno Que acarrea Varias aristas Y sobre todo Encaminadas A inversión social ¿Y por qué Hablo de inversión social? ¿Por qué? Porque cuando tú A una persona A un niño A un pobre A esas personas Que tú ves en Guayaquil No le das la atención Que el Estado Debería dar Educación Salud Espacios Para que Los jóvenes Puedan Hacer deporte Recreación Y demás cosas Pues le das El espacio Para que vengan Las bandas Y claro Les dan dinero Les dan música A través de diferentes cosas Y pues sean permeados Por este tipo De organizaciones Entonces ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero creo que se debería crear Esto lo que hablaba Nuestro candidato Esta dirección nacional Antimafia Que ataque Que desarticule A estas bandas criminales Y por ejemplo Uno de los temas Más importantes Y que se podría Trabajar en ello Es el tema De la financiación ¿Por qué? A ver El presupuesto del Estado Es de 32 mil millones De dólares Alrededor de 2 mil a 3 mil millones De dólares Se lava en el Ecuador Por narcotráfico Y pues tú no lo lavas Ahí en la tendita De la esquina O en el vecino del bar Lo lavan los bancos Lo lavan las empresas grandes Ellos son los que lavan dinero Entonces atacar De manera sistémica Inversión social Ataque De desarticulación En el tema Del financiamiento Gasto público Gasto O sea hay que gastar Tenía por ahí unos datos Que con corte Al 31 de agosto En educación Se había gastado El 32% Y ya vamos Casi más de 6 meses Y el gobierno No gasta Entonces ¿Qué quiere decir? Esto? Si bien No hay mucho dinero No hay muchos recursos Esos pocos recursos Las personas que están En el gobierno Son tan ineficientes Que no los gastan Y es por eso que vemos Que la educación es pésima Que la salud es pésima Entonces este fenómeno De seguridad Es transversal Aglomera varias aristas Y creo que el plan De parte del Partido Socialista Sobre todo nuestro candidato La presidencia Pedro Ganja Creo que reúne Esos requisitos Primero por su expertisa Él ha trabajado En desarticulación De organizaciones criminales En Italia No aquí en Latinoamérica En Italia En países europeos Donde las organizaciones Tienen otro nivel De estructura Y creo que es importante Tener una persona Con experiencia Que ha conocido Que conoce Que se ha preparado En desarticular Este tipo de organizaciones Que como te digo Aglomera una serie De cosas que hay que hacer Para poder combatir La seguridad Y paulatinamente Es imposible Que te venga Cualquier candidato Ahí que se ponga El fusil Salga en videos Diciendo Si yo voy a acabar Yo resuelvo Yo estuve en esta guerra Y que yo por eso Sé de política criminal Eso es mentira Eso es mentira Es como decir No sé Que porque yo Sé cómo curar Esta cantidad de enfermedades A lo largo de mi vida Porque soy curandero Y ya puedo hacer una operación Es algo así parecido O sea Y eso es lo que un poco El Ecuador es lo que está sufriendo Personas improvisadas Personas que no tienen Ni la más mínima idea De lo que están haciendo Intentando entender Cómo resolver el problema De la inseguridad Sí, así es Y bueno Y ahí sí Tú digamos De asambleísta Vamos a futuro Llegas a la asamblea Los ámbitos de acción De un asambleísta Tú ya lo dijiste La fiscalización Y también La legislación En leyes Concuerdo contigo Creo que Tenemos demasiadas leyes De pronto Algún rato Más bien Debería hacerse Un análisis serio De cuáles son Los cuerpos legales Que realmente Están funcionando Que parte de la legislación Está mal hecha O es ineficaz No tiene sentido Muchas veces Algunos de los textos Que están escritos Tú propondrías Algo así Tal vez Porque Yo creo que Más es la falta De voluntad política Del otro lado En el tema Fiscalización En fiscalización Hemos visto Permanentes shows Por más que Por más que haya La contundencia De las pruebas En contra De algún funcionario De los últimos gobiernos Simplemente No hay los votos Y no es No es juzgado No es sancionado Y si es al contrario Lo sancionan Inmediatamente Entonces ¿Qué hacer? ¿Cómo podrías Tú contribuir En la asamblea Como para volverla A dar prestigio Y que pueda cumplir Realmente El rol Que tiene que cumplir Dentro de Nuestro Nuestro sistema democrático Bueno Creo que Tú también lo has dicho Y creo que compartimos Ese mismo pensamiento En algunas aristas Estamos sobrelegislados Y no por legislar Más Vamos a solucionar Los problemas Es chistoso Este gobierno Aprobó la ley No más apagones Y no es porque yo ponga En el texto No más apagones Ya solucioné Me parece De esos edictos reales Que se habla en la historia Que decía El rey decreta Eso ya Decreto que no Ya Y no No sucede así Creo que ahora se da cuenta El presidente Una boja Que no Por ponerla Ahí En un documento Ya se le acabaron Los apagones Lo mismo Creo que va con el tema De seguridad A eso me refería Con que en ciertas aristas Estamos sobrelegislados Pero tampoco quiere decir Que no haya cosas que hacer Hay cosas importantes que hacer Sobre todo Verificar Ese código orgánico De la función legislativa Porque nuestro sistema judicial Nuestro sistema Político Y a nivel general Está podrido Y es impresionante Por ejemplo La cantidad de acciones De protección Que ganan Delincuentes Entonces Ahí tiene que haber Una reforma importante Tiene que haber Lo que en algún momento Decía nuestro candidato Una Hay que ponerle una bomba Ahí a ese sistema De De Judicial Y reformarlo Completamente Jueces Progos Concursos De méritos De posición Donde en verdad Gente que esté preparada Gente que pase El polígrafo Gente que en verdad Cuente con Con esa probidad Del caso Para poder ocupar Ese tipo de cargos Porque estamos hablando De la justicia Es lo que mayoritariamente La gente clama No justicia Ante la inseguridad Justicia Ante el desempleo Y es lo que no existe Ahora Como tú dijiste Pensemos que sí Yo creo que Hay una importante oportunidad Llegar a la asamblea Con gente preparada Gente joven Gente con nuevas ideas Yo también tengo una lucha Por ejemplo Ya hacia nivel personal En el tema de la educación Creemos que la ley orgánica De educación intercultural Debe ser reformada Que debemos entender Cuáles son las demandas De los estudiantes Que es importante Conocer que muchos De los jóvenes Cuando acabamos Nuestro colegio No encontramos trabajo Que entender Cuando Que cuando terminamos La universidad De igual forma No encontramos trabajo Porque Ahí sucede un tema Que yo he conversado Esto con bastantes Jóvenes de mi edad Y es la misma retórica Vas y a una empresa Y te dicen Ya sí Estudié al colegio Estudió el tercer nivel Y la experiencia Pero señor Por eso mismo Y te pasaste De los 40 años Te pasaste la edad Exacto Pero por eso señor Yo le vengo a decir Que me dé trabajo Para tener experiencia Pero no es que Necesita experiencia Pero entonces Deme usted la experiencia Y así otra Y ahí concuerdo contigo Que decíamos Que estamos sobre legislados Recuerdo que En época Desde Lenín Moreno Para acá O sea por pandemia Y luego Guillermo Lazo Y recientemente Daniel Novoa Promovieron leyes En donde se suponía Que era en favor De incentivar El empleo joven Y hemos revisado Cifras Y el empleo joven No hay por ningún lado O sea no es cuestión De una ley También aquí viene El tema De las decisiones Políticas La voluntad Política Claro Pero bueno Yo creo Ahí te doy Un poco una cuñada De las propuestas Que estamos trabajando Porque yo te digo Yo no soy experto En todo Yo creo que Eso debemos asumir Nosotros como políticos Entender que No somos expertos En todo Y necesitamos Escuchar a la gente Y escuchar a los expertos En ese tema Estamos trabajando En un proyecto De ley Para reformar La ley orgánica De educación intercultural En el que se permita Por ejemplo A los jóvenes Que ya no sea Tan teórico El tema Aquí no necesitamos Y tú has de conocer Existe creo Una sobre Una sobre Oferta de abogados Una sobre oferta De ciertas carreras Que tú a veces Tú dices Bueno Y para qué estudia tanto Si no va a tener trabajo Más bien Se necesita Que el Ecuador Produzca ¿Y cómo Haces eso? Pero se supone Que la autoridad Digamos El CES El CES El CES El CENESID CASE Son instancias En donde Para la creación De una institución nueva Ellos te piden La pertinencia ¿No es cierto? Y hay todo un estudio Y a la final ¿En dónde está quedando La pertinencia? ¿Por qué? Se nota O sea Es demasiado notorio Que no hay pertinencia En la oferta académica Algunas carreras Están Con mucha gente Y hay otras carreras Que ni siquiera existen Y por ejemplo En el tema Todas las carreras Que tienen que ver Con el campo Del conocimiento De agricultura Del agro Del agro Digamos Ahí me parece Que la oferta Llega más o menos Al 5% Y esas actividades Las agrícolas Son las que producen Producen más o menos Del 33% Del producto interno bruto Entonces ahí Estamos viendo Una clara deficiencia Exacto ¿Será que por ahí Se tiene que hacer algo? Es justo lo que yo te decía A ver ¿Qué es lo que pasa? Es que Tú cuando eres joven Y empiezas a estudiar Primero No sabes No tienes muy claro Qué es lo que te gusta Yo un poco Sabía que me gustaban Las sociales Desde primer Segundo curso Ya sabía Luego me empezó A gustar la política Pero muchas personas Muchos jóvenes Primero no saben Qué seguir ¿Pero por qué pasa esto? Porque como te digo Aquí la educación Es muy teórica Y poco práctica No es como por ejemplo En otros países Y yo sé que es otra Realidad diferente Segundo o tercer curso Ya te estás yendo A la fábrica A conocer cómo funciona La producción de autos Ya te estás yendo Al campo Para conocer cómo funciona La producción de flores De brócoli Entonces ahí es cuando Incluso muchos de los jóvenes Empiezan a darse cuenta Que es lo que les gusta No, eso me gusta Pero sí Al menos Al menos las carreras Tecnológicas Deberían ser En modalidad Y sobre todo Mayor cantidad Práctica Porque eso es lo que Nos hace falta Es lo que muchos jóvenes Salen de Y lo más chistoso Aquí no es que Quiero Ni desmeditar Ni nada Pero por ejemplo Muchos de algunos compañeros Que siguieron derecho Están Se pusieron un taller Automotriz ¿Ya? Capaz es lo que siempre Les gustó Pero la sociedad Lo decía Tienes que ser abogado No sé Las zapatas Pero a qué voy Es que a veces A veces En verdad Creo que los asambleístas Del mismo gobierno No entienden esta realidad Porque capaz Siempre lo tuvieron todo Gratis O siempre tuvieron los privilegios Y no entienden Lo que muchos de los jóvenes Pasamos Y yo por ejemplo Pasé eso Yo estudié Y la mayor cantidad De mis estudios Los pagué Vendiendo pitajayas Y aguacates Tuve la oportunidad De vivir en Guayabama Un tiempo también Y me gustó Entonces me dediqué A vender los aguacates Vi cómo es el modelo De negocio Las pitajayas En Palora Viajé allá Entonces son cosas Que también tú no te das cuenta ¿No? Y es lo que creo Que le hace falta también Ser una reforma importante En el tema de educación Para poder generar también Salud Empleo Y en algún momento También este cambio Que necesita el país Bueno Javier Yo creo que se nos quedan Algunos temas por fuera Pero Gustavo Nos abriremos otros espacios Como para seguir conversando Te vamos a decir El mejor de los éxitos Y te voy a pedir Un mensaje final A la audiencia No, muchas gracias Querido Guillermo A toda la audiencia Que nos escuche Y nos vea A través de los diferentes Medios electrónicos Sociales Nada más decir Que es importante Que empecemos A escuchar A los candidatos Empecemos a ver De dónde vienen Qué ofrecen Y sobre todo Entender que el Ecuador Necesita un cambio Pero un cambio real Ya no podemos seguir Votando por el menos peor Que esa ha sido La retórica De estos últimos gobiernos Votar por el que menos El menos El que pensamos Que menos nos va a hacer daño Y yo creo Que en ese escenario Entender Revisar Qué es lo que está haciendo Mandar un saludo También a todos Los que nos escuchan Algunos compañeros Que están pendientes De esta entrevista Y pues nada más Que decirles Que tenemos que salir adelante Tenemos que trabajar juntos Y tenemos que hacer Una nueva política Bueno Muchas gracias A la audiencia Ya sabe Al menos Darnos el me gusta Si es que tienen La generosidad De darnos algún aporte Ahí está el superchat Y algunas formas Que pueden contribuir Con este proyecto De comunicación Realmente comunitaria Ciudadana Muchas gracias Y nos vemos En una próxima oportunidad Gracias 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 por ver el video.